Bueno, en Salta tenemos más de 30.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes que pertenecen a pueblos indígenas. Una enorme variedad de lenguas, más de nueve que se practican y que detrás de una lengua hay una cultura, hay una historia. Y el gran desafío es poder servir mejor a nuestras comunidades indígenas y una buena manera de hacerlo es trabajar en los congresos, hay gente de Bolivia, hay gente de Colombia, gente del Chaco, de Formosa, de Misiones, de Tucumán, de Jujuy, hay especialistas. Y compartir los desafíos que tenemos, compartir los problemas que todavía tenemos, las dificultades, poder también hacer conocer las buenas prácticas, las cosas que funcionaron bien, cómo debemos trabajar en nuestra currícula, en la formación de los docentes, en la formación para el trabajo, tanto en formación profesional como en las tecnicaturas. Bueno, son... y cuidar, ¿no? Cuidar mucho y proteger nuestras culturas, porque es una riqueza enorme, ¿no? Que, bueno, justamente uno de los procesos que estamos trabajando, en los cambios curriculares, que vamos a incorporar muchas de las... de los aspectos culturales, de las tradiciones que tienen nuestros pueblos indígenas. Así que me parece que es fundamental, ¿no? Son... es nuestra obligación hacerlo y también incentivar un trabajo coordinado, ¿no? Ahí está la coordinación nacional, está la provincia, trabajamos con los municipios. Hay muchas deudas históricas y esa es la única forma de resolverlo, es trabajar todos juntos y compartir las buenas experiencias y poder mirar los desafíos que tenemos con las mejores herramientas, ¿no? Estamos concretando un desafío que lo hemos pensado con el ministro, con la Secretaría de Gestión, la Secretaría de Planeamiento, el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas, la Delegación de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Asuntos Indígenas, de poner... de continuar fortaleciendo en agenda de materia educativa las políticas vinculadas a los pueblos indígenas con los pueblos, ¿sí? Entonces ese es el gran desafío que nos hemos puesto como proyecto en el ámbito del ministerio y, bueno, y hoy concretando este espacio que va a reunir a distintos actores vinculados a los pueblos indígenas que tienen trabajo en territorio, a docentes, a estudiantes de profesorado del nivel superior, a docentes de todos los niveles y todas las modalidades. Nosotros venimos trabajando en el ámbito del ministro de Educación a través, principalmente, de todo lo que fue el contexto de pandemia a través de la virtualidad, con distintos espacios de formación, de encuentro para la reflexión, el debate, para redireccionar los desafíos que tiene la educación intercultural bilingüe en particular después de la pandemia, más en un contexto tan particular como Salta, donde al menos se hablan nueve lenguas, con la presencia efectiva de nueve pueblos indígenas. Y necesitamos este evento presencial justamente para poder fortalecer y profundizar esos diálogos y consensuar políticas con los referentes, con los docentes que están en esas instituciones y dar esos giros necesarios que necesita el sistema educativo para que tengamos una efectiva ingreso, permanencia y egreso de indígenas en la provincia de Salta. Y al mismo tiempo, porque estamos siendo muy observados por el resto de las provincias del país, por la política que estamos desarrollando, con todas las cuestiones que hay que revisar. Entonces, ese es el objetivo principal de esto, mostrar lo que se pudo trabajar y revisar los puntos que hay que seguir consensuando, dar los giros necesarios en materia de política educativa desde el nivel inicial al nivel superior. La provincia de Salta, como vos lo dijiste, tiene la particularidad de condensar entre su población a la mayor cantidad de pueblos indígenas y de lenguas indígenas que tiene nuestro país. Entonces, la verdad que desde la modalidad de educación intercultural bilingüe, desde el 2006, pero fuertemente desde la resolución 119 del año 2010, venimos trabajando fuertemente en la institucionalización de estos espacios de educación intercultural bilingüe en cada una de las áreas provinciales. Es entonces que nuestro trabajo con la provincia de Salta tiene que ver con la institucionalización y el fortalecimiento principalmente de aquellas opciones curriculares u organizativas que tienen como destinatarios específicos a estudiantes indígenas. Entonces, en ello, nuestro trabajo viene siendo, digamos, muy sostenido con la provincia de Salta, dado que la provincia de Salta, sobre todo, en esta última gestión, ha tenido un desarrollo muy importante en términos de pensar, digamos, las definiciones operativas necesarias para justamente la definición de la modalidad o de escuelas de modalidad y también para la definición de aquellos aspectos que hacen, digamos, el mejoramiento de las cuestiones de enseñanza entre las y los estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas. Sin dejar de tener en cuenta, claro está, la formación de los docentes. En ese sentido, nosotros hemos venido trabajando muy, muy fuerte con la provincia de Salta para estas definiciones normativas y operativas y también para, digamos, redefinir o volver a definir o volver a pensar definiciones acerca de los maestros interculturales y bilingües, los llamados auxiliares bilingües que tienen presencia en la provincia de Salta ya desde fines de los años 80. Así que, digamos, estuvimos hace muy poquito acá, volvemos a estar acá para apoyar fuertemente este Congreso porque tiene que ver con estas instancias de fortalecimiento y de visibilización de una temática que, como vos dijiste, hace, digamos, a la identidad que tiene esta provincia en el resto del país. Es sumamente valioso que puedan haber espacios de este tenor. Digamos, este Congreso lo que nos permite es reflexionar en torno a la educación intercultural bilingüe, pensar en los distintos saberes que traemos de los pueblos originarios en relación y en diálogo con el sistema formal de educación, también pensando en los formadores, los que se van formando en el camino como docentes que luego van a estar insertos en el ámbito laboral, digamos, de la docencia. Es sumamente importante que haya un acompañamiento como el de hoy, digamos, una decisión política de poder dar este espacio, de poder incidir, porque la educación intercultural también es formadora de ciudadanía y estamos hablando en contextos que son diversos, que son heterogéneos, pero que también hay una gran presencia de pueblos originarios en la actualidad. A nivel nacional, bueno, ahí sí podemos hablar en marcos más generales, que en algunos casos todavía falta la implementación, como en el caso de Provincia de Buenos Aires y otras provincias del país. En ese caso también nos viene bien para solicitar que haya una verdadera implementación de la educación intercultural, porque de no hacerse estamos incumpliendo normativas al respecto, que nos hablan de esta posibilidad de ejercicio en la práctica de la educación intercultural. Estamos remarcando desigualdades. Entonces, en ese sentido, es un desafío, pero también un compromiso de parte de diversos actores, sobre todo gubernamentales, de los propios miembros de pueblos originarios, de los docentes, para poder lograr que esto se implemente y que no es la educación intercultural solo para las poblaciones originarias. Si lo pensamos así, es un error. La educación intercultural es para la ciudadanía en su conjunto. Nos vamos a ver enriquecidos, nos vamos a ver con márgenes de igualdad en función de que se aplique esto. ¡Gracias!